Estamos con Muda, una nueva banda de la raíz de la Tenerife, pero nueva en conjunto porque vamos, llevan años tocando, por no decir casi casi, una vida ahí dedicadas al rock and roll. Sí, más o menos, yo creo que llevaré como unos 20 años, yo creo que tú por el estilo más o menos. Sí, el primer concierto digamos que fue en el 92, o sea que ya le cuentas son 30, ya es que la edad me está afectando un poco, pero me sonciente. Sí, sí, además ya van asomando ya pelos blancos por ahí, bueno y cómo surge la idea o la necesidad de juntarse y crear una banda como Muda y además si no solamente dos, batería y guitarra. Pues en mi caso yo tenía una espina clavada que era el tocar leña básicamente, yo he estado en muchas bandas y siempre he tenido esa espinita clavada de querer tocar metal, hardcore, como quieras llamarlo y fue una oportunidad magnífica cuando Cristo me propuso un poco probar, tocar unos temitas que tenía y al final ha surgido todo tan naturalmente que mira, tenemos el disco y hemos girado y estamos ahí al pie de cañón. En realidad estuvimos como tiempo, o sea llevaba tiempo intentando hacer algo con él y lo que pasa que tenía otros grupos y demás hasta que ya un poco cuando yo le había dado un poco por perdido, en el sentido que pensaba que no tenía tiempo, pues me llamó. Empezamos a ensayar y es verdad que al principio la idea no era hacer un dúo, pero como éramos los que en principio podíamos, empezamos a ensayar y vimos que funcionaba y vimos que no necesitaba ni bajo, ni voz, ni nada. Nos parecía que eran todo ventaja ser un dúo y en eso estamos. Vale, decías que ha sido como algo rodado que ha ido funcionando poquito a poco y de repente sacan un disco que ha sido casi todo corriendo, solo la marcha o ya tenían premeditado el hecho de plasmar, además en formato vinilo lo que es la música de mudar. No, lo teníamos claro desde el principio que si íbamos a sacar un disco, que un poco la idea era esa, hacerlo en vinilo porque creo que un poco el público que escucha nuestra música básicamente compra vinilo y porque también él tenía un poco la espina clavada de haber sacado vinilo, yo con otros grupos sí había sacado. Y porque al final pensamos que daba mucho más juego a la hora de hacer una portada, a la hora de hacer como el diseño del disco, ¿no? Y nada, lo grabamos en tres días creo que fue. Y grabar fueron dos días y después Ayose tuvo un proceso de mezcla y masquetización, pero básicamente fueron dos objetivos. Y lo que comentaba Cristo, ¿no? Que yo tantas veces que, tantos discos que he editado, a lo mejor puede ser como diez discos, ninguno fue en vinilo. Y yo tenía, yo sí, vamos, un consumidor de vinilos de toda la vida y también tenía esas espinas, yo tengo un montón de espinas clavadas y con muda me las he ido quitando. Entonces, uno veía, fue también medio claro. Y sacamos disco vinilo. Te voy a llamar el Jesucristo del rock and roll en Canarias, una espina, dos espinas y como diga una tercera espina te la grabamos ya en las piernas ahí directamente. Alguna obra, alguna obra, seguro. Claro, porque Cristo, tú sí vienes más del mundo hardcore, pero lo que decías antes, ¿no? Que tú más venías en otra onda más rock and rollera, ¿no? No tan entre comillas agresiva como la que desarrollas con muda. Desde los primeros grupos que estuve con 18 años empecé a tocar el Mild Fiction, que es un grupo que más o menos ha tenido un cierto nombre. Y he tocado básicamente en grupos de hardcore y el último grupo así grande que tuve fue 46664, que tocamos durante unos 14 años más o menos. Y sí, o sea, yo vengo de ese mundo, del mundo del punk, del hardcore. Pero yo, de hecho, una de las razones por las que quería tocar con Kaji es porque precisamente él no venía de ese mundo. Y porque pensaba que lo que sacáramos iba a ser mucho más original, que si yo hubiera buscado el típico batería de metal o de hardcore, hubiera sonado un poco a lo que ya venía tocando hacía tiempo. Entonces es un poco la parte mía punk hardcore donde yo venía, la parte un poco más, no sé decir, técnica o de otras influencias. Creo que ha hecho que muda, que además hace unos meses estábamos hablando con el productor que nos grabó el disco. Le preguntamos a qué le sonaba a él, muda. Y nos dijo, muda, la verdad que me suena a muda, o sea, no me suena a otro grupo que... Y nos gustó eso en plan de, hostia, es una cosa como que de esos dos mundos hemos conseguido hacer una cosa que no suena una copia de otra cosa. Te puede recordar a algo, evidentemente, porque está todo casi inventado, pero le costó mucho decir, suena a tal banda o suena a la otra. Entonces eso es un elogio ahora mismo, de tantas cosas que han habido y de toda la vida escuchando bandas y tal, que no sea igual o muy parecido a algo, ya eso es bastante difícil. Claro, porque normalmente siempre tienden a etiquetarte con se parece a fulanito o menganito. Pero viendo las críticas que han recibido de diferentes medios, entre ellos la Metal Hammer, y ahí el hombre se le ponía eufórico cuando vio muda apareciendo en esa revista, que al final... No es que no es para menos, es que cuando salió yo me acuerdo que le escribí diciéndole que desde que a los 14, 15 años tenía un póster de Andreas Kisser de su cultura en mi cuarto de la Metal Hammer, y ahora yo salir ahí es un poco como de hostia. Más como de una espina clavada que en plan de hostia, tío... No, no, da subidón, da subidón. Y claro, entre todas esas críticas todavía no hay ninguna que haya puesto... Sí, similar, parecido, porque ya está prácticamente todo inventado, pero quedan flipando por eso, ¿no? Por ese sonido que han sido capaces de crear ahí con la banda, ¿no? Con muda. Y además, un poco, yo me imagino que eso vendría antes, lo de... No sé por qué viene el nombre de muda, pero igual ahora mismo podría ser como la definición de la gente cuando los ve, ¿no? Quedarse muda de... Agüita, muchacho. Bueno, eso sería en Canarias. Allá... Allá dirían otras expresiones. Aquel nombre de muda se lo pusimos por dos razones. Una vacilón, ¿no? Que es la de que cada vez que ensayamos nos terminamos hechos polvo y necesitamos una muda para ir a casa porque si no, no podemos ir por cómo... Lo que sudamos y tal. Y otra es porque una banda de instrumental. Entonces, con ese juego de palabras quizás encontramos en muda un nombre que nos hacía bastante... Que nos representaba, básicamente. Una de las reseñas que han hecho del disco dice que sonamos como a seis, siete personas. Porque es verdad que... Una de las... Que no tienen la típica estructura en la que tú sabes que va a entrar una voz o... O sabes, ese tipo de partes. Sino que intentamos que sean temas que no pidan voz. Y yo creo que más o menos lo hemos conseguido. Que tú escuchas el disco y... Mucha gente nos lo dice en plan... Pues no hay una voz que la eche de menos o un bajo. Y poder defender ese disco en directo también. Porque muchas veces escucho un disco que dice, Señor, esto es bestial. Y después en directo baja muchísimo. Entonces, no hemos querido engañar. Quiero decir, tenemos... Cristo usa un octavador para el ampi de bajo. Guitarra y batería. Son... Es como si fuéramos tres. Pero... Eso mismo teníamos que hacerlo en directo. Y creo que hemos sido honestos en ese sentido. Directos que han dado ya ahora mismo. Como en Tenerife, Gran Canaria. Lanzalote dentro de lo que es la... Las Islas Canarias. Eh... Barcelona. Madrid. Y... Reus. Y... Reus. Exactamente. Fueron los sitios que han estado ahí... Visitando. La última en... En Madrid. Y... Flipando, ¿no? Por lo que han puesto ustedes en... En las redes sociales. De esos ocho minutos que resumieron la actuación de... De la banda fue... Y un jueves encima, ¿no? Y... Y había gentilla, ¿eh? Hombre, como... Como final de gira, como quien dice... Yo creo que no habíamos... No habríamos podido elegir el mejor sitio. Tanto los grupos también. Que se portaron de puta madre con nosotros. Y... Y... La verdad que era un concierto que... Sí. Que como final de gira... Era... Era perfecto el sitio. Y... Te digo. Y para ser un jueves. Fue bastante gente. Además fueron muchos colegas que viven allí. El sonido de la hostia de muchos canarios. Y... Y creo que fue eso. El... El mejor cierre de... De gira posible. Y ahora un descansito. Y vuelven en junio creo que es a... A... A Gran Canaria otra vez, ¿no? A... En tu sitio con Maremotus y... Y Maleficio. O sea... Si ahora es encerrarse en el local de ensayo. Más temas. O seguir defendiendo los que tienen por el momento. No. Yo creo que... Lo que toca ahora es... De hecho... Lo hemos hecho adredes. En el sentido de no coger conciertos hasta verano. Porque... Yo creo que ya nos apetece un poco cosas nuevas. Nos apetece nuevas ideas, nuevos temas. Y bueno, tener como seis meses, cinco meses para hacer el nuevo disco. Que yo creo que este año puede caer. No sé si antes de verano. Lo veo un poco complicado. Pero a lo mejor después. Pero... Otra de las buenas ventajas de ser dos es que... Escribimos temas más o menos rápido. Entonces... Entre que hacemos los temas rápidos y encima... Grabamos en el mismo sitio donde ensayamos. Con lo cual grabar un disco es una cosa que va bastante... Aquí mismo. Bastante rápida. Así que... Y date cuenta que grabamos hace un año. Más o menos en febrero o marzo cuando empezamos a grabar los temas. Entonces ha sido un año... En el que para mucha gente... A lo mejor está descubriendo nuestros temas. Pero para nosotros ya... Son digamos... Antiguos. O sea... En el sentido de... De que tienen un año, ¿no? Nos apetece hacer canciones nuevas. Por supuesto tendremos esto en la recámara. Por si... Surge algún concierto. Claro. Y... Búsqueda de... A lo mejor conciertos más grandes. Tipo festivales. Que están muy complicados. Pero... Vamos a intentar... Llegar al... A lo máximo sitio posible. Y... Y... Ustedes salieron en época... Pandémica. Porque fue en el... En el Aguere. Creo que fue uno de los... No sé. Fue el primero. O de los primeros conciertos con el... Volcano. Pudo ser, ¿no? Sí. El caso que estábamos todos sentados allí... Viéndolo. Es verdad que era una situación... Chunguilla. Sí. Con video del grado... Con video del grado y dos madres. Sí. Exactamente, sí. Y... Llevamos muy poquito. Y dijimos... Bueno, vamos a... A quitarnos las pinitas. Vamos a tocar... Y fue el primero. Pero después ya pasó un tiempo... Hasta tocar... Eh... De nuevo en el Aguere. Eh... De nuevo un evento de Planet con... Bala. Y... Y es verdad, sí. Marvel. Marvel Hill. Y entonces... Eh... Ahí pasó un proceso... De... De... De composición, de grabación... Y más o menos ha ido todo... Ha sido cuadrado todo, ¿no? Y entonces... Vemos ahora justo la necesidad de esa... De parar un poco... Y... Y... Necesitarnos y... Y... Y además todo eso desde Canarias, tío. Que encima se nos complica... La situación como por... Por dos... O por tres... O por mucho más. Y más ahora que el Canarias crea... Como que tampoco está ahí... En sus mejores épocas... Y hay que apopinar... Prácticamente todo. O sea que ya es un logro... Hay un triunfo... Que la... Que las bandas sigan... Tocando... Y que se sigan moviendo... Entre islas para... Ofrecer ahí... Pues todo lo que se... Tampoco... Tampoco nos podemos excusar mucho... En... En... Y... Entrar en ese pesimismo... De que no nos ayudan... Eh... No tenemos ciertos privilegios... O estar fuera... O estar muy lejos... Sino todo lo contrario... Queremos romper con eso... O sea... Demostrar que se puede hacer... Nosotros fuimos a Madrid... Sin ningún tipo de ayuda... Fuimos... Conseguimos una sala... Tocamos... Y nos ha ido bien... Entonces... Mmm... Es el mensaje también... Que queremos transmitir... Que no hace falta... Tener detrás... Tener detrás... Perdón... Alguna entidad pública... O algo... Sino hazlo tú mismo... Y si realmente te gusta... Y tú... Sientes... Que... Que te gusta... Y que... Y que tu producto es bueno... Pues tira para adelante... Como tú quieras... No esperes por nadie... Porque además... Luego está como... La otra parte de la moneda... Que es que... Eh... Dices tú... Hostia... Nosotros tenemos el handicap... De que tenemos que coger avión... Y demás... Pero claro... Ellos para venir aquí... La cantidad de dinero... Que se dejaron... Es brutal... Por un fin de semana... Para tocar... Con lo cual... Un poco... Ellos podrían decir lo mismo... Ellos podrían decir... Bueno... Sí... Es verdad que ellos... Pueden coger una furgoneta... E irse... A una ciudad que está tres horas... Y tocar... Está claro... Pero... Bueno... Eso... Si a lo mejor ellas quieren venir a... Delife... Ya no sea para tocar... Ya sea para lo... Para... Para... De turismo... Lo que sea también... Sabes que también está esa otra parte... Que cuando te pones a pensar... Dices... Bueno... Quien quiere buscar excusas... Eh... Siempre las va a encontrar... Bueno... El mayor handicap puede ser el equipo... Porque claro... Con tu equipo... Que tú estás acostumbrado... Trasladarlo a la península... Es complicado... Entonces... Ahí es donde puede haber una dificultad... ¿No? Pero... Al final... Coger un avión... Dos horitas y algo... Igual tardas más al sur... Un día... Que coges cola en la autopista... O sea... Sabes que al final es... También... Buscar... Sí... Ponerse en el lado más negativo... Pero... Nosotros intentamos todo lo contrario... Ver... Es que también... Como llevamos tiempo... Tocando... Y los dos ya hemos tocado fuera... Varias veces... Pues al final... Es una cosa a la que más o menos... Llevamos... Desde que llevamos tocando... Llevamos acostumbrados... Con ese tema... Con lo cual... Pues... Coger un avión para ir a tocar... Es como para un grupo de Barcelona... Coger una furgoneta... Y irse a... Eso... A tres horas de distancia... Y volver... Exactamente... En el momento da igual... No quedas más cerca... Que lo digas... Y no tienes que hacer tanto... Para según qué cosas... Sí... Para según qué cosas... Sí... 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 Totalmente... Así que por eso te digo que al final... Si quieres buscar una excusa para no hacerlo... La vas a encontrar... Y si quieres encontrar formas de hacerlo... La vas a encontrar... Eso es... Además... El hazlo tú mismo... Siempre hay que tenerlo presente... Porque si no... Te dejas ir... Y al final... Nunca vas a... Ni a conseguir... Ni a... Ni a hacer nada... Bueno... De hecho lo tienes aquí... ¿No? Al final de... Como aquí... Todos estos... Velillos que están por aquí... Colaborando y... Y apoyando... Para que se hiciese realidad el... El disco... Románticos... Unos románticos... Sí... Más o menos... Más o menos... Pues... Gente... No le quito... Más tiempo... Es un placer el... El volverlos a ver... Aunque sea a través de... De una pantalla... Ya coincidiremos segurísimo... En persona nuevamente... Eh... Nada... Si tienen alguna cosilla más que... Que añadir... O que quieran decir... O preguntarse lo que nunca te preguntaron... Y dice... Pues esa pregunta... ¡No! Menos espinas y astillas y cosas de eso... De eso todo lo que tú quieras... Por mi parte... Una vez más... Agradecer a la gente que ha colaborado con el... Con nosotros... Desde el principio... Nosotros... Claro... Llevamos... Cerca de año y pico... Casi dos años ya... De banda... Y... Mucha gente con los son cerrados... Quiso colaborar con nosotros... Y... A los que le estamos eternamente agradecidos... Porque... Quieras o no... Es uno fácil... Eh... Que te digan... Si... Con los son cerrados... Colaboramos... Y ahí estaremos para lo que ustedes quieran... Entonces... Una vez más... Gracias a todos... Nuestros colaboradores... Y editores del disco... Exactamente... Un saludo para... Sancocho.com... De Muda... Y... Gracias por... Apoyarnos... ¡Rock and Roll! Sí... ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll!